Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate y ya... No es de nuevo ritmo, es un desafío mismo por el ritmo en el caso de Monchi porque el disco usa mucho contratiempo y es un ritmo donde se ve rápido pero estamos ahí, mucho ensayo Estoy tratando de ponerme en ritmo, estoy tratando de, aunque sea semejar tratar de llegar a los tiempos que de repente son un poco rápidos, poder coordinar bien con ellas Lo que pienso que los coaches estén dentro de la colaboración me parece genial porque también como hay coaches que pueden estar frente a una cámara y ser juzgados de repente seguramente van a haber coaches que no están acostumbrados a estar frente a cámara es una sensación distinta, hay una adrenalina antes de salir que es impresionante y está bueno también que ellos sientan esa presión un poquitito Para mí bailar con dos profesionales es un desafío muy grande no veo como algo que es imposible para mí pero muy difícil Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate y ya... ¡Gracias! ¡Gracias!